Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos un plugin gratuito que se llama WaveTable, un instrumento virtual muy bien implementado, muy bueno para programar. Tenemos dos osciladores principales que están aquí, con todos sus parámetros, aquí pueden cambiar el tipo de onda. Algunos tipos de ondas son en 3D, es decir, cambian a lo largo del tiempo. Tenemos un subwoofer, un generador de ruido, un filtro, el envolvente principal, 3 LFOs, 3 envolventes, y se asignan de esta manera. Ustedes pueden agarrar aquí la esquinita del LFO o del envolvente, pueden arrastrar hacia el parámetro que quieren modificar, y esto indica que van a modificar ese parámetro. Es muy similar a cómo funciona Vital y cómo funciona Helm. Tiene 3 LFOs, como les dije, 3 envolventes, y los pueden asignar a diferentes cosas. También pueden asignar estos modificadores de MIDI a cualquier parámetro del instrumento. Tienen un secuenciador que está aquí implementado, lo pueden activar o desactivar con este botón. Con estos botones pueden activar o desactivar todos los envolventes o todos los LFOs, todos los parámetros principales del LFO. En el filtro tienen su propia ADSR, y aquí tienen el ADSR principal. Y aquí tienen una línea con efectos. El instrumento cuenta con 100 presets que se escuchan fantásticos. A continuación vamos a ver cómo funcionan algunos de estos parámetros en tiempo real. Voy a ir modificándolos, y ustedes van a escuchar el resultado. Y al final vamos a escuchar todos los presets. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si fue así, por favor denle like, compartan y suscribanse a mi canal. Saludos.